¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Es que estoy aprendiendo, me van a hablar mexicanés Es que cuando dicen P no los puedo tomar en serio No me rayes, Fede, Darlín Nos está criticando, Chilón, me parece ¿Por cuánto me bailas el tin tin tan? ¿El tin tin tan? ¿Por cuántos beats te baila el tin tin tan? ¡Oh, Japeruana! ¿Cómo estás? Un gusto Como morirte primero, hijo de peda, ¿puedes ir el Oni-chan? Simón ¿Ya me te cuidas, Oni-chan? ¿Por cuánto? Por lo que tú quieras, Japeruana, normal, no hay pedo A ver, ¿cuál es tu nombre? El tin tin tan Es más, si quieres te lo bailo gratis Vete a mi transmisión de Discord A ver, este, escúchame Ya, invítame, invítame Es difícil hablar sin decirle P con P Sí, sí, sí Sí, P Bueno, Chimeris Invítalo, por favor, me mando un reto de que baila el tin tin tan Deme un minutito, por favor Invítame, ¿cómo se invita? Ya, down Yo sé jugar, mano Ya, a ver Voy a cumplir y bailar el tin tin tan ¡Oy, que la chanreí! A sumar, ya, ahí va, ahí cumplo, ahí cumplo Porque yo cumplo Dale, de frío Ahí voy Tres, dos Ya está ya Ya Atrás Marciano mirándome con desprecio Haciendo huevas No, no No, no No, pey, Jonathan No me das roche, pey Estoy agradecido Si hemos logrado la meta, Jonathan Basura, mal, mal donador Ya está Cumplí, hija peruana Ahí está, el potón Lo cumplí, lo cumplí Ahora sí